¿Por qué no grabamos? A ver, a quien le caiga el guante que se lo chante. Y empezaron a cantar canciones de amor. ¿Serán para sus ex? ¿Será para Rabanal? ¿Para Farfán? ¿Serán chico? ¿Por qué el tema de hoy es? Ellas no superan a su ex. Ay, 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 ellas no superan, pero acá ellas, las que voy a presentar ahorita, yo sí creo que han superado, pero de cuando en cuando, pues con una alegría, un traguito, ¿se pueden acordar un poquito? Una chelita, un cumpleaños de una amiga, Yahaira Plasencio y Paula Aria se juntaron. ¿Se juntaron? ¿Qué hicieron? Se juntaron, pues celebraban el cumpleaños de Brunera Torpoco. Oh, de Mitocaya. Entonces se van en el carro y dicen, pues, ¿por qué no grabamos? A ver, a quien le caiga el guante que se lo chante. Y empezaron a cantar canciones de amor. ¿Serán para sus ex? ¿Será para Rabanal? ¿Para Farfán? ¿Serán, chicos, compañeros? Yo creo que sí, ¿eh? Me parece que Yahaira todavía tiene algo ahí pendiente. Vamos a escuchar la letra, babita linda. ¿Será para ellos? A ver. Ay, Dios. ¡Uy, uy, uy! Parece que la Yahaira y Paula Arias andan un poco nostálgicas. ¿Acaso este temita les trae a la mente a ese alguien que en algún momento fue especial y juegan muy bien con la pelotita? ¡Ya, pues, Paulita! ¡No le eches la culpa a la canción de Karim León! ¡No queremos pensar que aún te quedan ganas de abrir ese cofre del pasado! ¡No, no, no! ¡No vuelvas a caer, Paulita! Porque anteriormente nos ha parecido ver que has dedicado esa canción. Y en el caso de la Yahaira, ¿será que cantar así es porque le ilusionan la idea de que se repita ese supuesto Remember con la foquita? Porque miren esa carita, se nota que vive la letra. Y es que este par andaba rey contrapilado porque festejaron de lo lindo en el cumple de Brunel a hace poco. Esta juerga sí que estaba rey contrapotente. ¡No, no, no, no! Pero, ¿qué tal juerga a la que se pegaron las cerceras? Ellas andaban re contraemocionadas. ¡Tan emocionadas que parece que les entró la nostalgia! ¡A mí no me gano! ¡A mí no me gano! ¡A mí no me gano! Le cantaron al desamor, le cantaron al amor. Uno siempre vuelve donde fue feliz. Yo, yo, fue fuera Farfán. Yo ya lo sentí. Y no, igual. Fue para Jefferson. ¡Claro! Fue para Jefferson. Y Paula le está haciendo como la taba, ¿no? Como se decía así. La taba, la taba. Te ayudo, hermana, te ayudo. Y Yajaira está así, y uno vuelve donde fue feliz. Sáquenme la foto, Eduardo Rabanal, porque no es para él. No es para Jefferson. No es para Jefferson. ¡Farmando te equivocas! Es para Jefferson. Es para Jefferson. Es para Jefferson. Es para Farfán, nada más a ver la letra. Ya lo vio, ¿ah? Porque hace poco se rumoreaba nada más de que Farfán habría vuelto con Yajaira. Y ahora con esta canción, para mí, se confirma. Diríamos que a través de esta canción, Yajaira le estaría tirando maicito. ¡Claro! No. Porque mira, Kuto Guadalupe nos dijo, ¿se acuerdan compañeros? Que nunca vio a su sobrino más feliz que cuando estaba con Yajaira. Es verdad. La letra que dice, y ella se pone así. Uno vuelve siempre donde fue feliz. Pero también recordemos cuando estuvimos en la casa de Jefferson Farfán, que nos contó que su última novia, que su última pareja, era la Yajaira y no la Darinka. Lo siento, papá Armando. Papá Armando se pone nervioso. Nos dijo a nosotros. Ay, el pueblo nos ha empregado. A mí quien nos preocupa, chicas, es Paula Arias. ¿Por qué, hermano? Porque ella había dicho lo del cofre, ella no puede volver a caer en Paula. No, para mí no tiene nada que ver Paula. Para mí simplemente Paula, como amiga, pone ese video para que no lo ponga Yajaira y no sea tan obvio. ¡Claro! Para no ser tan obvio. Yo creo que el tren bala ya está desterrado. No, sí. Ya fue cerrado. Eso es para Jefferson. Ahí están haciendo dos. ¿Quién da la primera llamada, el primer like, el primer fuego? Mejor vamos a preguntárselo al especialista. ¿Qué opina de esta parte de la canción de Yajaira y Eduardo Bracamonte? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Es evidente que está llamando a su ex. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo también lo vi. Yo también lo vi. Porque él ya le mandó, Paola le mandó la indirecta, ahora ella se la está devolviendo. Esto va a terminar juntos. Yo lo sentí. En la vibra. Estaba así. ¿Saben chicos que sería importante ver si Farfán sigue a Paola? Porque si es que él sí la sigue, obviamente... O a Yajaira. No, a Yajaira no creo que la siga, ¿no? No. Hay que ver si Farfán sigue a Paola. Pero sus amigos, por favor. Roberto Guizasola, Paolo Guerrero. Mándale la historia de... O tú hermanito, mándale ahorita pues. ¿Qué le voy a mandar? La historia de Paola con Yajaira. Porque mira, hasta la especialista que ve más allá de lo evidente, se dio cuenta que era para Jefferson. ¿Qué estaría haciendo de Cupido entre Yajaira y Jefferson Farfán? Hay que recordar que como ellos se conocen, es gracias a que Paola lleva a Yajaira a uno de esos shows y es ahí donde se conoce. O sea, la primera vez también fue Paula la Cupido. Entonces hay muchos mensajes encriptados en esto. Paula lo hizo de Cupido, Paula ahora sonríe y a Yajaira atrás. ¿Qué es esto? Donde fui feliz, claro, uno siempre recuerda lo que tuvimos. No es para alguien que en futuro, lo que ya nosotros tuvimos. Bueno, por eso el tema de hoy, chicas, es ellas aún no superan a su ex. Uy, qué cosa. Qué cosa tenemos, por supuesto. Primer punto, por favor, en pantalla lo analizamos con Eduardo Bracamonte. Y en las casas, a ver si se identifican, si haces estas cosas, es que no has superado a tu ex. A ver, hermano. Dice así, cantas a todo pulmón canciones de despecho que te hace recordar ese amor. Uy, Eduardo. Cuando una relación se acaba y ya llegó a su fin, no mandas indirectas. Pero si mandas indirectas es porque estás teniendo frecuencia con él, lo estás viendo, o están pasando algo por debajo. O quieres verlo. La gente no lo sabe. O quieres verlo, tal vez. No, todavía no lo ves, pero quieres verlo. Estás mandando algunas indirectas para que él te empiece a hablar primero. Oye, Brunela, qué gusto verte después de cuatro días. Por ejemplo, Brunela, tú cuando... Como yo que cantas. Tú antes cantabas, se notaba claramente que era por... En casa, todo pulmón canciones de despecho. Es una cosa, Eduardo Bracamonte. Eso sin lugar a equivocarse. De repente en casa alguien también lo está haciendo porque no olvida a su vez. Es otra historia. ¿Estaría de alguna forma haciendo que te llame, provocando para que esa persona se ponga en contacto? Esta, la indirecta quiere decir ven para aquí. ¡Oh! Quiero estar contigo. Te necesito. O te estoy extrañando. O cuando nos vemos. ¡No! Cuando nos juntamos. No, Eduardo. Es que mira, si tú ya lo viste clarísimo en este video que han publicado las chicas, ¿no? Que yo también sentí eso. Son todos... A Jefferson, ya con esta te mueres. La psicología. Hay más. Hay más. Y a Jaira canta hasta Miriam Hernández. Y hay que recordar que a Jefferson Farfán también le gusta Miriam Hernández. A Jefferson le gusta Miriam Hernández. A Rodolfo le gusta Miriam Hernández. Le preguntamos a Yajaira por eso, por las canciones de Miriam Hernández y se recontrachoró. Se tocó. Casi nos corta la conexión. A ver, chicas, si mandamos una indirecta y nos sacan así al fresco en televisión un poquito... Pero no sé si tanto indirecta, ¿eh? Porque nosotros le preguntamos eso, se molestó, pero a los meses nada más sus mejores amigos dicen que es cierto. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver. Porque la fuerza del amor es grande. Chocolatero. Porque la fuerza que nos da el unirnos. Hace que todo sea más importante. ¡No! Ah, no, ahí está con el bailecito. Porque la fuerza del amor es todo, ¿no? Vamos a recordar. Porque la fuerza, claro, a ellos los unen muchas cosas. Yo creo que el entorno, ¿no? La mamá. Sabe, sabe lo felices que fueron en algún momento. Entonces todo el mundo está que empuja ahí. Kuto, Paula, nosotros aquí. Una pregunta para ti, mi querida hermana. ¿Por qué tú quieres que vuelva Jefferson Farfán con Yajaira Placema? Siento. Siempre lo dices aquí en el programa. Sí, siempre lo he dicho. ¿Por qué te gustaría que vuelvan? He visto muchas cosas en ellos dos. Yo sé que siento como la vida. Cuando fui a la casa de Farfán, su mirada, cuando dijo que era la última vez... ¿Visión en poco vidente? Algunas veces sí. Ahora, yo quiero preguntarle a Eduardo Bracamontes... Pero tú sabes que es verdad. Después de tantos años, Eduardo, lo que habría entre Jefferson y Yajaira es amor. Yo en lo particular creo que no, pero tú eres el especialista para decirnos. ¿O hay algo pendiente? ¿Hay un clavito que no han terminado de sacarse? Sí, eso no es amor, ya es pasión. ¡Oh, sí! Más fuerte todavía. Así es. Y lo que mantiene la pasión es que, claro, que supuestamente se ven, se encuentran y luego se separan. ¿Pero por qué? Y los amigos quieren que se unan. Es más poderoso, ojo. Ese tipo de pasión es más poderosa. ¿El amor? Es más difícil, claro, de romper. Es más poderoso que la pasión, ¿no? Es un tema de piel. Hay más puntos todavía. Y hay un punto aquí que dice, aún conservas cosas de tu ex. ¡No! De repente, de recordar, de repente todavía conserva la trompeta, de repente, porque hay que recordar que se dice que le había comprado los... ¿Qué? ¡Ah! Solo de la orquesta. Era todavía la batería. Explícate bien, por favor, Edson, sé más claro. No, pero sí, pero... Por ejemplo, Macarena Vélez, hay que recordar que sacó la cadenita. La cadenita, el DJ y todo lo demás. Ahora, ¿qué conservaría Yajaira de Jefferson Farfán? Bueno, la orquesta, ¿no? La orquesta. ¿La orquesta todavía? Sí. Seguro regalos que ni sabemos, peluches, cartas, no sé. Las carteras. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias!